¡Suscríbete al canal! ...por asesinato de funcionarios de la alcaldía de este municipio, autoridades priorizan móviles y agresores de este homicidio ocurrido en Los Chancos. Se realizó capacitación sobre la Jurisdicción Especial de Paz a funcionarios de la Personería Municipal. Se mueven las campañas políticas, el MIRA se adhirió a Luis Fernando Campo Chiri y se salariza a Yojairo Gómez Aguirre. En deportes, el pool sport, más que una moda, una práctica deportiva para hombres y mujeres. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues las autoridades investigan los autores y móviles del asesinato de Freddy Andrés Jaramillo Tascón, jefe de presupuestos del municipio de San Pedro, quien fue ultimado en la tarde de este martes. Freddy Andrés Jaramillo Tascón tenía 40 años, era contador y se desempeñaba como auxiliar de tesorería de la alcaldía de San Pedro. Fue asesinado en el corregimiento de Los Chancos, zona rural de ese municipio, y recibió dos heridas en el tórax y cuello, ocasionadas con arma de fuego cuando se desplazaba en su vehículo. Alcanzó a ser trasladada a un centro médico donde falleció posteriormente. El alcalde de San Pedro, Celimo Medoya, mediante un comunicado, expresó su solidaridad con los familiares de su funcionario y exigió que este crimen sea investigado de manera exhaustiva por las autoridades para que no quede en la impunidad. Se presenta este infortunado hecho donde resulta muerto el señor Freddy Andrés Jaramillo. Esta persona se desempeñaba como auxiliar de tesorería del municipio de San Pedro. Fue abordado en el corregimiento de Los Chancos, donde queda su residencia, jurisdicción de San Pedro, por una persona que le propina varios impactos. Este caso ha sido priorizado, se vienen adelantando las tareas investigativas. En el marco de los actos urgentes se han recolectado algunas informaciones, se han venido generando algunas entrevistas a testigos, parar con la ubicación de los responsables y esclarecer el hecho. Hasta el momento no hay una hipótesis que... Oriente, la investigación clara, sin embargo, estamos manejando varias informaciones que estamos valorando y podría tratarse de venganzas personales. Además, indicar que realizaba actividades de carácter personal, se vendía y compraba vehículos siniestrados, igualmente venta de lotes. Estamos valorando las diferentes informaciones para determinar, insisto, los móviles que pudieron originar el hecho y desde luego tenemos toda la capacidad investigativa para esclarecerlo. Preste mucha atención porque si usted no ha solucionado su situación militar, la siguiente información le puede servir. El batallón para la sede de UGA extiende una importante invitación para quienes deseen prestar su servicio militar o dar solución a su libreta militar. Este jueves en el Coliseo de Ferias, desde las 7 de la mañana, vamos a estar esperando a aquellas personas que sean mayores de 18 años y menores de 24 que quieran prestar su servicio militar o que quieran solucionar su libreta militar. Aquellos que son mayores de esta edad que quieran también verificar, solucionar su libreta militar, también lo vamos a estar esperando. Pero el llamado principal es a aquellas personas que se sientan como con la capacidad de querer prestar su servicio militar, a aquellas personas que quieran estar en las fuerzas militares. Entonces, este jueves en el Coliseo de Ferias, los mamás están esperando desde las 7 de la mañana, allá voy a estar. Quienes deseen asistir a esta jornada de incorporación deben prestar atención a los siguientes requisitos. No tener hijos, no ser hijos únicos, cosas que no lo eximan de prestar el servicio, como, por ejemplo, aquellas personas que son desplazadas, esas personas también le eximan de que no presten el servicio. Pero muy diferente que ellas quieran prestarlo, ¿sí me entiendes? Digamos, yo soy hijo único, pero yo quiero prestarlo, mi mamá dice que yo lo puedo prestar, autorizado. Yo soy desplazado, pero lo puedo prestar. Yo soy campesino, pero lo quiero prestar. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Que lleven la cédula o que tienen? Que lleven la cédula, obviamente. Tienen que ir con la cédula, la persona que quiere prestar el servicio, tienen que ir con la cédula porque es lo único que lo define, que es mayor de edad o con la contraseña. Vamos a estar desde las 7 de la mañana, más o menos, como hasta las 11 de la tarde. Nuestra responsabilidad y compromiso es continuar recuperando la confianza inversionista para que grandes empresas sigan llegando a Tuluá y ofrezcan empleos de calidad, con todas las condiciones. Por eso, es necesario seguir creyendo, seguir haciendo a Tuluá más atractiva, continuar renovándola en su infraestructura. Debemos creer en nuestros pequeños comerciantes que generan empleo en la ciudad. Que las empresas que lleguen, las nuevas obras que se realicen y los espacios para los nuevos comercios, lo hagan los tulueños. Creamos en nosotros, creamos en Tuluá y que el cambio continúe. El Centro Vida de San Pedro atiende 35 adultos mayores. Para eso, la gobernación ha aportado 140 millones. Atención y bienestar son dos palabras que definen el trabajo que se realiza con adultos mayores en el Valle del Cauca. En San Pedro, el Centro Vida Día es muestra de lo que se ha logrado con la estampilla para el bienestar del adulto mayor y los aportes de la gobernación del Valle del Cauca. Porque es invertir en el ser humano, es invertir en las personas, es lograr que ustedes, que vivieron tantos años, que trabajaron tantos años, que lucharon tantos años para sacar adelante sus familias, hoy estén aquí teniendo unas mejores condiciones de vida. Así que de verdad, estas son las obras que realmente le tocan el corazón a uno. Este centro mejora la calidad de vida de 35 sanpedreños, quienes encuentran durante el día un espacio propicio para el esparcimiento, la rehabilitación, actividad física, cultural y recreativa. Se les saca de su hábitat normal, donde a los adultos mayores los han pedido como dejarlos como en un rincón, como totalmente, como abandonados. Y en este momento, de verdad, que Dios tiene la atención integral. Ellos se sienten muy felices, ha cambiado mucho su vida, lo hace que ellos ingresaron al programa, comparten más, hay unos que eran muy retraídos, ya están más activos. A la fecha, el Valle del Cauca cuenta con 38 centros vida a día. En el de San Pedro, desde el 2017 hasta hoy, la gobernación del Valle del Cauca ha entregado 140 millones de pesos para su funcionamiento. Muy hermoso su obra y que Dios la bendiga grandemente y que siga con todos nosotros, porque hay muchas personas que lo necesitamos. Ojalá y la señora gobernadora sigan con este programa, que Dios la ayude para que nos siga protegiendo a todos, a la cantidad de personas de la tercera edad que necesitamos. 2.400 familias del Valle serán beneficiadas en el 2019 con el mejoramiento de vivienda en el Valle del Cauca. Más de 2.000 familias del Valle del Cauca serán beneficiadas con el plan de mejoramientos de vivienda que apoya a la gobernadora Dilian Francisca Toro con el fin de reducir el déficit habitacional en el departamento. Ya fue adjudicado el proyecto de mejoramientos integrales para los municipios del Valle del Cauca, donde se van a realizar 2.154 intervenciones en 40 municipios del departamento del Valle del Cauca. Serán 10.800 millones de pesos los que se invertirán para mejorar la calidad de vida de aquellos vallecaucanos de escasos recursos y que carecen de condiciones dignas en sus viviendas. Están representados en obras de intervenciones sociales como mejoramientos de cocina, baños, cubiertas y en algunas situaciones muy específicas se van a mejorar los pisos de estas viviendas. La Secretaría de Vivienda realizó una consultoría teniendo en cuenta la información del CISBEN donde se verificaron las viviendas que podrían ser beneficiadas con los mejoramientos. Con todo el tema de las bases del CISBEN y encuestas socioeconómicas entregadas por el municipio, por las alcaldías, se logró llegar a una priorización que son las personas que esta vez se van a ver beneficiadas por este importante proyecto. De esta manera, la Gobernación del Valle ha beneficiado a más de 3.000 familias con los proyectos de mejoramientos de vivienda en los 42 municipios del departamento. Vamos con la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe le habla a Erika Gillen que le puedo colaborar. ¿Para cuándo desea su consulta? Bueno, John, recuerde por favor que la consulta le queda para el 30 de julio a la 1 y 20 de la tarde con el doctor Valencia. Ese día usted va a facturar una hora antes por la ventanilla 7 u 8. Recuerde por favor que la autorización esté vigente. Que estén muy bien, le habló Erika Gillen del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Quiero contarles que coherentes con los desarrollos que se han venido programando, planeando y realizando en el hospital con el apoyo de nuestra Gobernadora, de la Secretaría de Salud y de todos los funcionarios del hospital, vamos a inaugurar o a entregar a la comunidad en próximos días una central telefónica que nos va a permitir atender por una troncal 30 líneas al mismo tiempo, por una troncal en fibra óptica que nos va a permitir comunicarnos y le va a permitir a la comunidad comunicarse con el hospital de forma rápida, de forma cómoda, de forma que puedan tramitar todas sus citas. Ese número va a ser un único número, es el 231-7333, vuelvo y lo repito, 231-7333, por el cual se van a comunicar con más de 120 extensiones que hay en todos los servicios del hospital. De esta forma nos tecnificamos, nos ponemos a tono, pero lo más importante y es que ponemos al alcance de cada uno de ustedes la programación de su cita, la información sobre los servicios, la gestión que tengan acerca de algún paciente y entonces esto va a permitir que esa comunicación que en el pasado ha sido tórpida, dispendiosa, que no contestan, que la gente se queja en general de eso, pues nos ponemos a tono con unas líneas digitales y con una información que va a fluir directamente del funcionario a la persona que llama. Bueno amigos, no olvidar la nueva línea digital del hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, la 231-7333, repito, 231-7333, por la cual se pueden comunicar con todas las dependencias del hospital para tramitar su cita oportunamente, fluidamente, directamente o cualquier otro asunto de trámite que requieran del hospital. Y todos saben que esto es porque estamos volviendo a ser los mejores. Pausa para comerciales, al regreso esperemos más información en CNS Noticias. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica. A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece de la Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección Se aprobó la ley empanada que busca proteger al vendedor ambulante en su oficio. Fue aprobada la ley empanada o ley del vendedor ambulante que busca primordialmente proteger al vendedor en la calle, una comunidad que asciende a más de un millón de personas que venden productos de manera informal. Muchas gracias, presidente, porque esta iniciativa recoge el sentir de más de un millón seiscientos mil vendedores informales en el país. Con la norma, los comerciantes podrán seguir lucrándose en el espacio público y de manera coordinada con las autoridades, seguir realizando sus actividades sin detrimento de la economía formal. Los posibiliten algo que usted siempre ha venido planteando y es formalizarlos, que ingresen a la ruta de emprendimiento y a la ruta de formalización. Esto opinan los colombianos sobre la ley empanada sancionada por el presidente Iván Duque. CNC salió a la calle y le preguntó a los vendedores ambulantes qué opinan de la ley empanada recién sancionada por el presidente Duque. Ojalá sea cierto porque siempre las reubicaciones no dejan nada que desear. Siempre van y nos meten para en cualquier hueco o algo así. Entonces no, ojalá sea cierto. Lo meten a usted puede ir de pronto a un centro comercial y así y que no sirva para nada. Que pase lo que ha pasado muchas veces. No ha servido. Con ese cuento llevamos hace mucho tiempo y no hay solución. No hay reubicación, es lo que nos han dicho. Y que eso del ahorro programado, pues toca esperar a ver qué se hace. Parece muy buena, sí, pero hay que mirar los resultados y que la gente la reubiquen bien. Eso está bien, pero para creer en los políticos es como difícil, como difícil. Hay que verlo primero y que sea una realidad. En cuanto a las reubicaciones, las reubicaciones y lo que nos han ofrecido no nos ha servido. Por eso seguimos acá donde estamos. Y eso solo son promesas. Entonces eso es hasta no verlo, no creer. El cambio radical hace un nuevo llamado para que el gobierno nacional apoye sus iniciativas. Que se puedan firmar convenios o los famosos contratos plan o contratos PAS. Este gobierno podrá darle la denominación que ellos consideren en donde según sector, infraestructura, salud, educación, vivienda, el componente social, se le pueden trasladar funciones a los gobernadores o pueden llegar a cofinanciar proyectos para poder ejecutarlos, sea la nación o sea los propios departamentos. También vamos a tratar de mejorar el régimen prestacional de los mismos honorarios. Promociones en Clínica OrtoAdvance. Ortodoncia desde 40 mil pesos. 20% de descuento en diseño de sonrisa. Implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. El senador Richard Aguilar habló sobre los proyectos de ley que presentó el partido Cambio Radical, un informe de CNC Bogotá. Que ojalá el gobierno, el gobierno del presidente Duque acoja la gran mayoría de nuestras propuestas porque es un trabajo que se ha hecho con responsabilidad, con seriedad desde hace mucho tiempo y así lo seguiremos haciendo, presentando nuevos proyectos pero a su vez dándole un enfoque de los trámites de los proyectos que se han presentado en la legislatura anterior. El Batallón Palacé también tiene una invitación para aquellos soldados que son reservistas. Los reservistas también son convocados por el Batallón Palacé de Buga. Ahora les queremos hacer una invitación de parte de nuestro señor teniente coronel Mauricio Ruiz Ospinoza para todos aquellos amigos reservistas menores de 24 años que tengan conducta excelente, que quieran ingresar como soldado profesional al curso número 63 para que se incorporen en el Batallón Palacé de Buga. Para esta actividad deben tener en cuenta las siguientes condiciones. Deben ser menores de 24 años, tener libreta de primera y tener conducta excelente. Entonces, para aquellos amigos que quieran ingresar nos pueden llamar al 321-884-7732. Claro, de pronto la gente puede consultarlo por la página o directamente ya le dan la información. Directamente en este número de teléfono estamos haciendo la captación de aquellos amigos reservistas que quieran ingresar como soldados profesionales pues para que de una vez hagan su examen psicológico aquí en Tuluá, posiblemente este examen en el Colegio de Ginasio del Pacífico. Un reservista es aquella persona que ya pasó ese periodo de haber prestado su servicio militar a la patria como bachillero, como regular, o así sea un año o 18 meses y que ya tiene su libreta militar en sus manos. Ese es un reservista de la patria. Regresamos con las noticias. El presidente Iván Duque ratificó en un momento histórico la solicitud de cadena perpetua para violadores. En un momento histórico cuando se conmemoran los 200 años de independencia de Colombia, se celebró la cumbre de gobernadores Bicentenario por la Niñez, en la que el presidente Iván Duque ratificó su solicitud de trabajar con los entes de control para que haya cadena perpetua para los violadores de niños y niñas. Y por eso hoy acá ante ustedes, apreciados gobernadores, ratifico que nuestro gobierno va a trabajar con toda su fuerza, con el apoyo de todas las instituciones, para que tengamos la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país. ¡Bienvenidos a Boyacá! En este encuentro convocado por la Federación Nacional de Departamentos, el gobierno nacional y los 32 gobernadores firmaron un pacto por la niñez. Sin duda condenamos todos los actos de violencia física, psicológica que han utilizado contra nuestros infantes. Pareciese que este fenómeno se multiplica cada vez más y lo que sí queremos es hacer un alto en el camino. Acompañamos las propuestas del gobierno nacional en esta materia, inclusive en tramitar legislativamente la pena de muerte a abusadores sexuales de niños y niñas. Es muy importante que en este pacto por la niñez nosotros estemos aquí y que todos los gobernadores nos hayamos comprometido a firmar este pacto y que nosotros entendamos que la niñez es el presente que tenemos. Ese es el presente que hoy nosotros debemos darle la relevancia que se necesita y que entendamos que los gobernantes actuales y los que vienen pueden seguir apostando a una niñez que requiere de un futuro mejor. Estamos entonces en esta cumbre avanzando en los temas de infancia, niñez y adolescencia y en un gran pacto para trabajar por los niños que son nuestras generaciones y para que efectivamente no se vulneren sus derechos dado que los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes prevalecen sobre los demás derechos establecidos en la Constitución. El presidente Iván Duque junto con los mandatarios departamentales cierran cumbre bicentenario y conmemoran los 200 años de independencia de Colombia reafirmándole a los niños el compromiso de su protección y la lucha de sus derechos. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Hola mamá. Sí, por fin me pagaron la quincena. Y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo. Con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detalle. Visítanos calle 27 número 2144, teléfono 224-2680. Almacén Todo en Tuluá Valle. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-098-6844. Seguridad Segal. Para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos. Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. La ciudad de todos. La ciudad de todos. La ciudad de todos. La ciudad de todos. Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 Y Chontico, ¿ah? ¿Ah? El 2507 Yo también jugué el mismo número ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane y juega Aplicar descuentos de ley Atención, este domingo 24 y 25 de marzo Gran concurso de canto Buscando Talentos En el balneario Las Olas de Maravilla Río Frío Valle, donde se disfruta el espectacular fiambre campesino Inscripción a los teléfonos 322, 621, 2817 y 314 618 97 70 Inscríbete, te esperamos Regresamos con los deportes El pool sport es una disciplina deportiva de auge en Tuluá Pese a su estigmatización se lucha por convertirla en deporte olímpico El pool sport se practica en una barra vertical o mejor conocida como el tubo En la combinación de danza, acrobacia y composición coreográfica Hoy en día es una forma alternativa para tonificar el cuerpo El pool dance es una disciplina deportiva que está luchando por ser disciplina olímpica Un deporte olímpico como tal En el cual combina acrobacia, flexibilidad, fortalecimiento, nos sirve para adelgazar, para tonificar Mejor dicho, tiene infinidad de beneficios El pool tiene diferentes ramas Lo que todo el mundo conoce que es el exotic pool, que es el que hacen en tacones Que ese no lo practicamos acá Aquí lo que estamos enfocados es por la parte deportiva Lo que es el pool sport, esa es nuestra especialidad Existe el flexi pool, que también lo hacemos acá El acrobatic pool, que como su nombre lo dice, es hacer acrobacias en el tubo El flexi pool es trabajar ejercicios donde te permitan estirar, extenderte y llegar hasta tu límite Obviamente todo muy controlado Un reto diario donde cada día los practicantes de esta disciplina deportiva Se ven enfrentados a una rutina diferente que los lleva al límite Si tiene su grado de complejidad porque como tú puedes ver a las compañeras Se debe hacer mucha fuerza y se trabaja todo el cuerpo Se debe fortalecer absolutamente todo Por eso siempre antes de subirnos al tubo hacemos buen calentamiento, fortalecimiento para poder lograrlo Sin embargo, debido a las diversas ramas del pool, ha sido enfrascada como un baile erótico Es que dicen, cuando alguna de las chicas dice, yo practico pool sport Dicen, uy cuando me baila, siempre va enfocado como en esa parte, ese morbo que existe Pero entonces eso es lo que queremos cambiar, queremos mostrar el pool Que el pool es una disciplina deportiva y merece respeto porque es que también existen campeonatos nacionales, internacionales Hemos asistido al Revolution que es mezclando pool con teatro Y nos trajimos el tercer lugar Muy, muy contentos, eso fue el año pasado, nos trajimos el tercer lugar Y con muchísimas ganas, tenemos una competidora buenísima que va para el nacional, si Dios quiere, el próximo año Te relaja mucho, te tonifica el cuerpo, aparte te ayuda a bajar de peso y mejora mucho en la salud Yo soy médico cirujano, especialista en cirugía pediátrica y la practico Conozco hasta abuelitas, personas de 70 años, que también las practica y ha ayudado mucho Que se atrevan, esto es algo delicioso, que es para todas, gordas, delgadas, hasta las señoras mayores Tengo señoras de 55, 60 años, he tenido señoras de 60 años aquí y ha sido delicioso Tenemos también pool kids para las niñas desde los 6 años en adelante, entonces imagínate, está hecho para todas Este deporte como las demás disciplinas deportivas aportan al mejoramiento de la calidad de la vida Exigiendo fuerza en todo el cuerpo, mejora la resistencia física y ayuda a perder peso significativamente Los hombres también enfrentan el reto del tubo, en el pool sport la fuerza masculina combinada con la técnica es la clave Aunque muchos lo ven como un baile erótico de mujeres, el mismo deporte ha enseñado que es una disciplina para hombres La fuerza física implementada al sostener su propio peso y realizar acrobacias en la barra Trabaja de manera simultánea todos los músculos No es muy común porque se tienen una serie de, no sé, prejuicios y paradigmas Pero los que se han animado la han sufrido acá en la academia Es que no, eso es muy fácil o es para mujeres Pero entonces hay que tener la distinción en que el pool para mujeres es diferente para el de hombres Las rutinas son más exigentes para un hombre Entonces acá les tiramos un tipo de rutina más exigente El pool acaba con todo tabú al convertirse en disciplina deportiva donde no hay cabida para el machismo Demasiada exigencia, necesita que todos sus músculos estén integrados en un mismo ejercicio Diferente a las mujeres que lo hacen en una medida más baja Pero pues siempre exaltando lo artístico, que se vea más bonito Pero nosotros lo hacemos para hacer lo más difícil, más fuerte Utilizando más fuerza que técnica y acrobacia De cualquier edad Obviamente teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades Y así mismo se le va poniendo la rutina Pero en cualquier edad lo puede practicar El mundo evoluciona en el deporte con él Y de lo que se creía que era tan solo un baile erótico femenino queda poco ¡Gol! 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 ¡Gol equipo! ¡Gol equipo! ¡Gol equipo de mi tierra! ¡Golazo! ¡Salábrelo tu dueño! ¡Golazo! Traer de nuevo el trofeo a casa es la tarea del club de porrismo Adrenalina String Luego de ocupar el octavo lugar en la competencia internacional de porrismo en Orlando, Florida El club ha cosechado éxitos y ahora se prepara para sentir de nuevo la adrenalina que corre por sus venas La primera va a ser en la ciudad de Armenia Es un campeonato suramericano e internacional Para el nivel 3, nivel 3 mixto y nos preparamos para también la Copa de la Paz que se va a realizar en Neiva Huila el 14 y 15 de septiembre Ha sido un entrenamiento fuerte ya que son niños desde 5 años en adelante y los entrenamientos han sido 6 horas semanales donde trabajamos la parte de gimnasia, la acrobacia, el baile y toda la coreografía como tal El porrismo en Colombia se ha elevado como las flyer por el aire haciendo de este deporte una competencia cada vez más fuerte Realmente es algo fuerte sabiendo de que ya el nivel competitivo en Colombia ha subido porque ya hasta los niños pequeños ya tienen habilidades que ya son de un nivel más avanzado Teniendo en cuenta que cada uno de los chicos que entrena y todo eso están mostrando un nivel más fuerte Ya que las otras ciudades, por ejemplo Bogotá, Medellín, son ciudades que tienen un trabajo ya de mucho tiempo Y prácticamente el equipo, las categorías pequeñas, nosotros ya llevamos este año empezándolas como tal Todas las que venimos trabajando fuerte, la idea es podernos traer los primeros lugares con las tres categorías que venimos trabajando Adrenalina Extrena es el club de porrismo que pone a vibrar a Tuluá, quienes ya tienen lista su rutina para impactar de nuevo en el campo de batalla Obando ya cuenta con una pista Skate Park, gracias a las gestiones de la gobernación Antecol Deportes Los jóvenes de Obando que muestran una gran afición por deportes extremos y nuevas tendencias Ahora cuentan con un espacio adecuado para la práctica del skateboarding, roller, BMX y parkour Gracias al skatepark construido por la gobernación del valle con recursos gestionados Antecol Deportes Muchas gracias por abrirnos los espacios y promover que el deporte crezca más Está muy buena y esto nos ayuda a avanzar más en el deporte porque nunca haya un escenario deportivo como este acá en Obando Creo que todo agradecer porque cualquiera no hace eso, por ejemplo hay unos otros pueblos que no hay y no apoyan el deporte Esta obra financiada con recursos de Coldeportes tuvo un valor de 367 millones de pesos y beneficiará a más de 14 mil habitantes del municipio Lo importante es que los muchachos estén haciendo deporte, estén utilizando su tiempo libre sanamente Con esto lo que estamos buscando es cada vez más que el departamento vaya teniendo un mejor desarrollo en lo que son las disciplinas del freestyle Que vienen teniendo una gran incursión en los Juegos Olímpicos, que hay unas que ya están aprobadas Con el skatepark se quiere rescatar a los jóvenes y alejarlos de las drogas, brindándoles un espacio para la práctica de su deporte Y a futuro sacar campeones departamentales, nacionales y mundiales Tenemos que incentivarlo para poder generar ya personas más expertas y así de esa manera que seamos muy competitivos La pista fue uno de los compromisos adquiridos por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro En el marco de los conversatorios El Valle está en Voz, realizados en el 2016 Y que la mandataria de los Vallecaucanos se ha encargado de darle cumplimiento La Copa Nacional de Tenis se disputó en Cali, donde William Marulanda se coronó campeón El Vallecaucano Alejandro Hoyos se coronó campeón de la Copa Indervalle de Tenis Certamen organizado por la Federación Colombiana de esta modalidad deportiva Hoyos logró ganar en sencillos y dobles, convirtiéndose en el rey del torneo de carácter nacional Sí, bueno, la verdad que muy feliz Venía, pues, como siempre he dicho, una lesión y coronarme en mi primer torneo Y en Cali, en la liga, donde siempre he sido bien acogido Y como dijiste, como mi casa, pues, la verdad que es un honor y estoy muy feliz La final se realizó en las canchas de polvo de laderillo de la Liga Vallecaucana de Tenis El cartagüeño superó con un sólido 6-2 y 6-1 al risaraldense Juan Montes Y con ello se convirtió en el amo y señor de esta competencia Bueno, yo digo que siempre fui jugando partido por partido Tratando de dar lo mejor de mí en cada partido Ir mejorando en aspectos pequeños partido tras partido Y yo creo que, bueno, hoy se me dieron las cosas Hice todas las cositas muy bien dentro de la cancha Y por eso el resultado La raqueta Vallecaucana seguramente será uno de los representantes En el deporte blanco por el Valle Oro Puro En los próximos Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 2019 En el mes de noviembre Digamos en la consistencia un poco Venía sin competir hace cuatro meses Y obviamente es difícil mantener una consistencia durante los partidos Y obviamente también mental Me desgastaba mucho al principio en Medellín que estuve Me desgasté demasiado Ahora pude regular un poco más el cansancio mental Y estar más conectado punto a punto Así creo que esa fue la clave Alejandro jugará el clase A de la ciudad de Pereira Y luego el de Armenia Competencias del circuito nacional abierto Y posteriormente viajará rumbo a Turquía Donde afrontará torneos profesionales en busca de puntos Que le permitan mejorar en la clasificación mundial Bueno, ahora el próximo fin de semana Voy para Pereira Allá también va a haber un clase A Y luego voy a jugar Armenia Otro clase A Para terminar esta gira de torneos Y así coger más ritmo Y bueno, nada Después tengo planeado irme la segunda semana de noviembre Para Turquía con Carlos Salamanca Y bueno, hacer una buena gira de futuros Por su condición de primer preclasificado Alejandro vio acción a partir de la segunda ronda Donde obedeció por 6-0 y 6-1 a Juan Duque Luego se deshizo de Iván Sánchez por 6-4 y 6-1 Y en las semifinales dio cuenta de Santiago Chisco 6-0 y 6-1 Ratificando su gran momento para los compromisos venideros Sí, la verdad que sí Siempre lo había querido hacer Y ahora que me dieron la oportunidad Y me convocaron Pues ahora a dar lo mejor de mí A prepararme bien Y bueno, siempre dar el 100% Hasta aquí los deportes Vamos a una pausa comercial Al regreso esperé más información En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista Para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar Gracias al PAE 371.765 menores Tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios También entregamos 268.247 kits escolares Para que puedan estudiar adecuadamente Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 Para brindar mejores condiciones a los estudiantes Logramos con los más porras Que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 Se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle Además apoyamos también la educación rural A través del PER Beneficiando a 53.705 estudiantes con procesos de formación Seguiremos con nuestro trabajo de corazón Para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Zona enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Tramitar el pasaporte es sencillo Rápido y sin intermediarios Citas disponibles todos los días Los esperamos Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Bueno, bonito y barato Surtitex tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento número 2463 Y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex Tienes ropa Májava, kifá, paisanos, majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún Esta vez los voy a invitar a mi país País bello, maravilloso en historia y religión Turquía, oh, qué lindo Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151 Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos con las empanadas Venga, disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26-2341 Mucho sabor Continuamos con las noticias El movimiento político Mira se unió de manera oficial a la campaña de Luz Fernando Ocampo Chiri En un acto realizado en el Club Colonial de Tuluá Los dirigentes del Mira marcaron este hecho como histórico para la ciudad Por la unión de los partidos Mira y Cambio Radical La verdad es que es algo histórico como se ha dicho en esta noche Esta adhesión a la campaña de Luis Fernando Ocampo Queremos hacer unos acuerdos programáticos con él en unos temas que el partido político ha venido trabajando Consideramos que analizando el programa de gobierno del doctor Luis Fernando Se compagina con nuestro trabajo con lo que hemos venido desarrollando Un buen trabajo social propone él para desarrollar acá en el municipio de Tuluá Y algo muy importante, la generación de empleo Es importante motivar tributariamente a empresarios foráneos para que vengan a establecerse acá en Tuluá Y puedan generar empleo formal para la población Que es un tema que nosotros venimos desarrollando Que es la formalización del empleo Los emprendedores, él también tiene ese tema en su programa de gobierno Y como bien lo dijo el diputado Antonio Ospina Hay demasiados obstáculos para emprender Es necesario entonces desde el Congreso de la República Trabajar esos temas que le va a ayudar a los diferentes municipios Del departamento del Valle del Cauca Consolidar el emprendimiento entre la población La libertad religiosa es muy importante para el partido político Mira Y es una de las razones por las cuales lo estamos acompañando Porque consideramos que es necesario colocar en la práctica Lo que establece el artículo 18 y 19 de nuestra constitución nacional Que es la libertad de culto La primera coalición de partidos que se suscribe en el municipio de Tuluá En toda la historia política Este es un hecho sin precedente Hoy el partido Cambio Radical y el partido político Mira Han tomado la decisión de aspirar juntos al Consejo Municipal Un trabajo en equipo Un trabajo que va a permitir fortalecer los resultados electorales Para llegar con una contundencia al Consejo Y apostarle a esas tres curules por las cuales estamos trabajando en esta coalición Hay líderes muy buenos como el concejal Juan Carlos Fernando Henao También que está en esta aspiración al Consejo Está Cristian y quien les habla Estamos muy convencidos de que los zulueños nos van a dar su respaldo el 27 de octubre Ha sido una coalición de partidos que se estudió muy detenidamente Tanto a nivel local como a nivel regional y a nivel nacional En busca de seguir trabajando por los zulueños En temas muy álgidos que ocurren en la ciudad Como es la generación de empleo Impulsar iniciativas que propicien la generación de empleo Entendiendo que el Consejo Municipal es la junta directiva del señor alcalde Y un tema que es fundamental es el tema del turismo Necesitamos articular la cadena de bienes y servicios en materia turística Para que lleguen extranjeros, para que lleguen más visitantes y turistas al municipio Yo sé que de la mano de los medios de comunicación periodistas como ustedes Y la ciudadanía vamos a lograr sacar una buena apuesta Un buen trabajo desde el Consejo Municipal Y siempre muy agradecido de los zulueños y de los medios de comunicación Israel Cedro, hay un mecanismo que todavía no entienden algunos electores Usted hace una alianza de dos partidos apostándole a tres candidatos Cada uno tiene sus fortalezas, lógicamente, Cambio Radical Y mira, ¿cómo hacerlo para lograr el objetivo? Aquí hay que trabajar muy contundentemente Trabajar en equipo, trabajar constantemente Sabemos que los 17 candidatos que tiene la lista 11 candidatos tienen el partido Cambio Radical Y 6 tienen el partido Mira Y estamos trabajando en equipo muy coordinadamente El propósito es que Mira llegue al Consejo Y Cambio Radical llegue al Consejo Y continúe en el Consejo con su representación Que siempre ha tenido Somos muy abiertos al diálogo A construir democracia con valores y principios En una sociedad como Tuluá Vamos con los indicadores económicos En CNS Noticias ¡Gracias! El candidato a la alcaldía de Tuluá Luis Fernando Campo Chiri Y el candidato al Consejo por el Cambio Radical Cristian Vargas Se mostraron satisfechos con esta adhesión Del partido Mira a su campaña política La verdad es que es no solo una oxigenación Es la fuerza política más disciplinada Que existe en el municipio de Tuluá Una fuerza que se ha ido consolidando Que ha ido ocupando una posición cada vez más grande Más amplia no solo a nivel local sino nacional Y hoy es una bendición Y es un gran logro poder contar Con el apoyo de esta excelente organización El partido político Mira Gente disciplinada, honesta, transparente Gente que con sacrificio ha conseguido lo que hoy tiene ¿Dónde se encuentra la convergencia De estas dos líneas políticas? De estas dos líneas de pensamiento Yo creo que Dios pone las cosas en su camino Las personas y las situaciones Y eso es lo que ha sucedido aquí Tenemos una identidad clara también En los perfiles, en lo que hemos consolidado En los ideales Pensamos mucho en lo que es el turismo En la informalidad Lo que hablaban ahora los dirigentes del partido Mira En el deporte En la familia como la base de la sociedad En la libertad de religión Entonces creo que son pilares que nosotros hemos afianzado Y hemos predicado también durante nuestra campaña Vemos una identidad Vemos un proyecto político que encuentra una afinidad con el Mira Y el Mira con cambio radical Un proyecto político que vamos a consolidar Que poco a poco hemos ido sacando adelante Y con el oxígeno que usted ha dicho Israel Llega hoy a nuestra campaña Vamos a seguir consolidando nuestro proyecto Como uno de los más importantes Y que está en la pelea hoy por la alcaldía de Tuluá ¿Qué representa para usted que de seis candidatos lo hayan escogido? Creo que hay una identidad y una afinidad Con el proyecto que tenemos de ciudad Nuestros pilares Lo que hemos predicado El respeto con que hemos hecho nuestra campaña Siempre hemos sido proactivos Siempre hemos sido personas Tenemos propuestas que van en beneficio de la comunidad Del fortalecimiento de la familia Del fortalecimiento y el beneficio En la calidad de vida de las personas de nuestro municipio Creo que esos pilares que hemos manejado nosotros El planteamiento y el sacrificio con que hemos hecho las cosas Nos ha dado pie Para que nos hayan visto con los ojos Que hoy nos ven Mira ¿Cómo cree que tomarán los seguidores Del Fernando Campo Chile Y la comunidad hoy Esa alianza que se da hoy? Con mucho positivismo Porque contra todos los pronósticos Hemos seguido creciendo Vamos consolidando cada vez nuestro proyecto Y la gente puede ver que hoy Luis Fernando Campo Si es una alternativa real Para ganar la alcaldía de Tuluá Y con la adhesión Del partido político Mira hoy Y de la mano de Dios Vamos a lograr nuestro objetivo El próximo 27 de octubre Yo creo que Como se ha venido resaltando Es algo histórico Pero yo creo que es importante Importante que se reconozca Como una opción para los tulueños Ahora si los tulueños Digamos que ya con esta alianza Con Mira Sabiendo que Como les digo yo A los de Mira Son unos espartanos Para la política Son organizados Son disciplinados Y se unieron a nosotros Y nos miraron a nosotros Por alguna razón Mira es una Son una organización Que estudia muy bien Sus opciones Y en este caso Luis Fernando Es la mejor opción Y hoy lo estamos demostrando aquí Tenemos una gran alianza Con Mira Y vamos a trabajar en equipo Vamos a complementarnos Vamos a hacer Grandes cosas por Tuluá Esta alianza compartida Requiere también De mucha seriedad Y responsabilidad De las dos colectividades Exactamente Aquí hay una Hay una Una Organización Que se une Por medio de la palabra Que se trabajan Unos acuerdos programáticos Que se trabajan en conjuntos Estamos muy alineados Con lo que ellos pretenden También Dentro de sus políticas Y nosotros pues Somos una organización Joven Nueva Pero que lo tenemos Muy claro Y hoy por hoy Lo que vamos a hacer Es trabajar en equipo Esforzarnos Por sacar nuestras culuras Adelante Y ¿Por qué no? Que esa Organización se siga Consolidando en el tiempo Pausa para comerciales Al regreso Esperemos más información En CNS Noticias Las noticias Que usted quiere ver Salió Salió excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar La Lotería del Valle Ve Tuli ¿Vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días Es el día de mi suerte Y voy para el premio Los 5 mil millones de pesos Además Tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va ¿Vamos a qué? Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los Element Black Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Educación Superior El Departamento de Idiomas de la UCEBA Informa que se amplían las matrículas Hasta el 12 de agosto de 2019 Para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano Programas para niños, jóvenes y adultos En el Departamento de Idiomas de la UCEBA Podrás alcanzar hasta el nivel C1 Según el Marco Común Europeo de Referencia Estamos certificados con las normas técnicas de calidad y con TEC Realiza la inscripción en nuestra página web www.useba.edu.co O llama para mayor información al 224-5101 El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car Cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive Entre los verdes cañadosales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con TEC Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando Construimos la turba del futuro Y los beneficios del cambio y la transformación Los disfrutarán usted y nuestros visitantes Pronto, la experiencia de llegar al corazón del Valle será inolvidable Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad Tal y como se había anunciado el ex candidato al consejo de Tuluá César Arisa Definió su apoyo por otro candidato a la alcaldía Y su elección fue hacia el movimiento de la gente para la gente De John Jairo Gómez Aguirre Es muy importante llegar a una campaña donde realmente esté estructurada Que tenga la experiencia, que tenga el bagaje Para nosotros tenemos Asumir este reto es mucha responsabilidad Son cuatro años de gobierno Son cuatro años en que Tuluá tiene que seguir su dinámica Y teníamos que escoger la mejor hoja de vida John Jairo Gómez Aguirre es una persona Que nació en el año 68, yo nací en el 77 Me lleva 11 añitos de experiencia Yo tengo 42 años Y siento que a mis 42 años Puedo tomar la decisión responsable y madura Como empresario, como ciudadano del común En respaldar a John Jairo Gómez Aguirre Como la persona con mayor capacidad Para dirigir estos próximos cuatro años en nuestro municipio ¿Qué consiste este acuerdo programático? ¿Qué consiste? Bueno, el acuerdo programático fue la estructura Que nosotros hicimos durante ocho meses de campaña Ustedes recordarán que nosotros estábamos de precandidatos A la alcaldía por el Partido Verde Y estuvimos recorriendo las calles Cuando la recorría John Jairo La recorríamos nosotros también Y nos encontramos diferentes actores Y pudimos recoger esta información En todos los barrios Con todos los presidentes de Junta de Acción Comunal Con los diferentes sectores Con líderes religiosos Con cristianos Con líderes universitarios Y plasmarlo en un documento Y reunirme previamente con John Jairo Por eso llegamos un poquito tarde Porque lo estábamos estudiando Y yo le decía John Jairo Las condiciones son Muy similares Al plan de gobierno que tú tienes El plan que tiene John Jairo Es un plan muy similar al de nosotros Creo que gracias a Dios Hay una gran conectividad En gobernabilidad Como persona Como ser John Jairo Gómez Aguirre Es un gran ser humano Y yo sé que Eso me permitió a mí Acercarme Realizar el acuerdo programático Y firmarlo con toda la tranquilidad del mundo ¿Es John Jairo Gómez Aguirre El mejor depositario De su idea de gobierno De su programa? Definitivamente John Jairo es una persona Que ha sido secretario de gobierno Ha sido director de planeación Ha sido concejal Ha sido una persona Que ha trabajado Por la ciudad Durante muchos años Conoce el municipio Al derecho y al revés Sabe Cómo manejar la bola Como se dice ahí en el fútbol Yo pienso que John Jairo Respetuosamente Y me dirijo a cada una De las tulueñas Y los tulueños A los jóvenes A las personas Que estamos empezando en política Apoyemos a John Jairo Gómez Aguirre Es la mejor opción Que hoy en día Tiene la ciudad de Tuluá ¿Qué significa la siembra De este árbol Lo de aquí con John Jairo? Bueno John Jairo Y todos ustedes Todos los tulueños Ustedes saben De que yo milité En el partido verde 11 años Actualmente soy concejal Del partido Y para nosotros La vida es sagrada Hoy en día El descuido de las especies El maltrato En la fauna En la flora Pues Sembrar ese árbol Es decirle a John Jairo John Jairo Sigamos mancomunadamente Protejamos el medio ambiente Protejamos las nuevas generaciones Protejamos el agua Y todo lo que Tiene el ecosistema Yo pienso que John Jairo Es una persona Que sabe De qué le estoy hablando Que sabe proteger Los recursos Que tiene nuestro municipio Y es una persona Que no va a permitir Que lleguen aquí Extraños A maltratar Nuestra fauna Y nuestra flora Sino antes Todo lo contrario Ayudarnos a preservar El medio ambiente Que es lo más importante Precisamente La alcaldía Y hacer un excelente gobierno Para nuestro municipio Juventud y experiencia Mezclados para una buena Gobernabilidad en Tuluá Claro Y visiones De lo público Pero coincidimos En los temas Fundamentales Respeto por los trabajadores Respeto por los trabajadores Erradicación De esas empresas Intermediarias De papel Que se están quedando Con el 40 O 45% Del salario De los trabajadores De Tuluá Tanto Del nivel operario Como a nivel profesional Eso hay que erradicarlo Fue el primer punto De acuerdo En que estuvimos Hay que Eliminar Esas empresas De papel Que se llenan De plata Que la Contraloría La tiene en la mira Y que van en contra De los derechos De los trabajadores De la ciudad de Tuluá Eso hay que eliminarlo Dos El tema verde Hay que proponernos Como meta La reforestación Y recuperación De las cuencas De los ríos Tuluá Y Morales Que nos surten Las cascadas Y nuestra zona urbana Y además Por lo menos 20 mil árboles Es la meta Sembrar En la ciudad de Tuluá En los siguientes cuatro años Hay mucho que hacer En el tema De continuar Con la recuperación Del espacio público En reubicación Con garantías Con la gente Muchos temas De medio ambiente Que es todo lo que nos rodea De otro lado Candidato El tema De garantías electorales Está conformado El comité Y todo Pero como está operando Ese comité Pues se conformó Pero yo no creo Mucho En las autoridades locales Es mejor No creo en nada No creo en la imparcialidad Del personero Me parece que es un hombre Que está parcializado Claramente Jamás creeré En la palabra Y buena fe Del alcalde De turno de Tuluá Creo que está parcializado Es tan descarado Que saca publicidad Que dice Que el que diga Vélez Eso muestra Que está parcializado Con un candidato Aquí en Tuluá No hay garantías Electorales Tengo muchas quejas Por escrito Y audios De empleados De esas intermediarias Cancerígenas Para el municipio Que se quejan De atropellos De extorsión De que los amenazan Si no van a reuniones De parte de la administración O sea que no hay garantías En Tuluá No hay garantías Y así lo he hecho Saber a las autoridades nacionales En las cuales confío Que actúen Y nos blinden El proceso en Tuluá ¿Para justamente neutralizar Lo que usted llama Falta de garantías? Trabajando con la gente Primero Segundo Pidiendo la garantía De las autoridades nacionales Para eso existe El Consejo Nacional Electoral En quien confío Para eso existe La Registraduría Para eso existe La MOE Que es una entidad Que aunque no es estatal Si nos ayuda a vigilar Mucho el sistema electoral Y existe la fuerza De una gente Que sabe Que no es chantajeando Estorsionando Presionando Atropellando Sino que es gobernando Con ideas Con propuestas Para la ciudad José Jairo Gómez En las próximas horas Se anuncian también Adicciones de otros partidos A su campaña ¿Qué significa eso para usted? Que cada día Me compromete A trabajar Con más humildad Y con más respeto Por la ciudad Cada que alguien Bueno Como Arisa Y su familia Y su equipo Ve en nosotros Una opción Yo me comprometo más A ser un mejor gobierno El próximo cuatrenio Hasta aquí toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Teluro Producciones Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.